¿Por qué nos dimos cuenta que actualmente los estudiantes necesitan tener las habilidades y las competencias necesarias para analizar el contexto, para analizar las variables que influyen en cada una de las situaciones que se les van a presentar en la vida laboral? La estrategia TAP es una idea desarrollada por la institución para servir de apoyo a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, buscando potenciar en ellos una serie de capacidades o competencias que en el futuro logren ellos desarrollar en el ámbito de la vida real, empresarial o el desarrollo de su negocio. Se implementan en el Politécnico Gran Colombiano como apoyo a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. En esa estrategia el estudiante va a ver aplicaciones de los contenidos que encuentra en su módulo y a cómo se usan realmente esos contenidos, cómo su aplicabilidad. La estrategia TAP se consolida como una herramienta bastante práctica para que los estudiantes puedan desarrollar diferentes competencias que se vienen relacionando con las diferentes temáticas del módulo, en este caso de Converso Internacional. Al encontrar esas herramientas de Converso Internacional y las desarrollando poco a poco pueden ir respondiendo preguntas que van a aparecer en sus actividades evaluativas y que de esta forma puedan desarrollarlas mejor. Es sumamente importante porque los estudiantes o ya están en la vida laboral, en los ambientes reales donde se les presentan problemas que deben solucionar diariamente o dentro de muy poco van a estar en la vida real. Y en la vida real los estudiantes, cuando deben conocer los conceptos, deben entenderlos, deben poder dar cuenta de estos conceptos. Tienen que coger esos conceptos, coger esa teoría y utilizarlos de la mejor forma posible para solucionar los problemas y las situaciones que se les presentan en la vida real en su ámbito laboral.